¡Suscríbete al canal! Son tan increíbles como pensaba Wow, no se puede tratar por medios normales Pero, una vez que te gane, Shigaraki Todos empezarán a obedecerme Y definitivamente Recibiré palmaditas en la cabeza Sí Solo tengo que seguir golpeándolos Y golpeándolos Y golpeándolos Y golpeándolos Y golpeándolos Hasta que no puedan volver más La gente Me empezará a temer Entonces ¿Puedes moverte del camino? ¿Cacha? No, ya no No, ya no No, ya no Ya no Gracias por ver el video.